Vamos a ir llamando a este escenario a todas y cada una de las 15 participantes que esta noche optan por el trono de la reina de Armilla 2012. ¡Paula! 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 ¡Paula Fernández! ¡Paula Fernández! ¡Buenos aplausos! ¡Aquí están las quince candidatas! ¡Guapas! Desde el público, gracias. Bueno, vamos a recordar, porque enseguida van a estar en esta pasarela, nuestras reinas y damas 2011 en pasarela, Julia Román de la Torre fue la segunda dama de honor. ¡Buenos aplausos! Nuestra primera dama de honor el año pasado fue el Inch Ramírez Vallejo. Y nuestra reina, Débora Monerilia Morales. ¡Buenos aplausos! 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 Aquí se sentará, Diego. Gracias. ¿Están nerviosos? Claro, están nerviosos. Don Antonio, buenas noches. Señor Cuadros, buenas noches. Ascensión, buenas noches. Señor Castillo, buenas noches. Enhorabuena. En mi nombre particular, y en nombre de todo este equipo está aquí, y en nombre también, porque la gente se lo... ¿Cómo se lo está pasando? Está todo dicho, alcalde. Bueno, imagino que después de esto, las fiestas, como siempre, con mucho nombre, unas fiestas maravillosas, las que se presentan en Arnidia. Aquí dicen que más, más, más todavía. Más todavía. Se presentan una fiesta buena, que creo que nos vamos a divertir mucho, vamos a disfrutar mucho. Hoy comenzamos, hoy comenzamos con esta gala, y a partir de este momento, todo el tiempo toca... Difícil el momento, pero también hay que tener lugar para divertirse, y pasar un rato todo así. Alcalde, me va a permitir, porque la gente, llevamos aquí un tiempo, que yo le dé un poquito de agilidad a la gala, ¿vale? Y las protagonistas son ellas. O sea, que van a estar en primer plano conmigo, ya usted lo voy a poner aquí hoy, aun siendo el alcalde de Bogotá, y no importa. La protagonista es a ella. Adelante. Bueno, muchísimas gracias a todos. Aquí los pongo yo conmigo, porque quiero un silencio total. Me han dado a mí el privilegio esta gente que va a tener difícil de yo cantar. A la segunda dama, a la primera y a la reina. Todo lujo. Porque este área se corona. Segunda dama de honor 2012. Me hace un redoble. Segunda dama de honor, Paula Fernández de Cerea. Vente por aquí nuestra segunda dama de honor. Va a entregar, le da el ramo de flores, la banda y la corona, don Francisco Cuadros, que fue la segunda dama de honor. El año pasado se la va a imponer don Francisco Cuadros Cantón, concejal de obras, mantenimiento y deportes del Ayuntamiento de Armilla, y don José Luis Castillo, concejal de Economía. Y se va a quedar aquí junto a esta silla, que pronto será copada por la reina. Ahí está imponiendo esa diatema preciosa a nuestra segunda dama de honor, que es Paula Fernández de Cerea. Gracias, Julia. ¿Nervioso no a mí este año, no? Un poquillo. Un poquillo, claro. Viendo a tu sucesora, durante todo 2012-2013. Muy bien. Se lo colocamos que no se caiga. A ver, que se caiga esta plaza ahora de manera solidaria y con todo el cariño que yo les he visto a ustedes durante toda la noche para reconocer la belleza de nuestra segunda dama de honor, Paula Fernández de Nevia. Gracias. Bien, bien, bien. Quiero caer el redoble fuerte. Primera dama de honor. Nada más y nada menos que recae en Laura García García. Se coloca lo que aquí Laura García García. Ailín va a entregar el ramo de flores que fue nuestra primera dama del pasado año. Entre el ramo de flores la banda y la corona a doña Ascensión Ortega Ruiz, concejala de cultura del ayuntamiento de Armidia. Gracias. Todas bellísimas. Pero pueden estar tres. Una ganadora y las dos acompañantes que son las damas de honor. Todas, os lo merecéis todas. Guatísimas. Habéis estado geniales. Habéis hecho que este público se lo esté pasando de maravilla. Pero bueno, así es la vida. Pero habéis ganado todas. Me lo ha dicho antes el alcalde y dice, no sé cuál más guapa. Todas habéis ganado. Alcalde, el señor Castillo le está imponiendo esa diadema, esa corona preciosa, es preciosa. ¿Qué categoría de Armidia, de municipio? ¿Qué gente más guapa? Sí, es verdad, ¿eh? Es verdad. A ver. Para que no se le caiga, muchísimas gracias a nuestros estilistas. Bueno, les aplauso de nuevo para ellos, los que le han dado a los dolor, Laura García García. Y, tras la deliberación del jurado, tras una noche intensa y ahora sí quiero que esto se caiga, porque se lo merece, porque se lo merecen todas son las reinas, pero una tiene que estar o representarlas, este año, reina de las fiestas 2012, Ana María Torres Moreno. Reina de las fiestas 2012. Infone, banda y ramo de flores, el alcalde de la villa, don Antonio y el moreno, guapísima ella, con tu público maravilloso. Bueno, bueno, daremos una pregunta ahora después. Muchísimas gracias. Qué noche, señores, de magia, noche de belleza. Guapísimas todas. Gracias, 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 gracias. Bueno, y pone la corona nuestra anterior reina, Bíbola. Le va a poner esta corona de reina de las fiestas. Bueno, muy rápido, muy rápido, equipo de estilistas, gracias. Nuestra reina, Ana María Antón, de las fiestas. Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer, y aquí tenemos de las fiestas. Gracias a todos, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!